Saludos Puerto Rico, saludos al mundo aquí en Lucha Libre en la Encontigo, el rudo de los rudos Axel Cruz. Oígame, hoy en el programa Superestrellas de la Lucha Libre, vimos la entrevista del actual campeón universal. Interacto, cinco estrellas que se enfrenta a Joe Bravo, el latino dorado. Y en la esquina de Joe Bravo estará nada más y nada menos que el rey absoluto de la Lucha Libre, Chiquistar. Pero, hoy, domingo, en el programa Superestrellas de la Lucha Libre, vimos cuando estaba la entrevista del actual campeón universal, que no le quitamos mérito. Un hombre grande, un hombre fuerte, ya lleva muchas defensas del título universal, que lo es intelecto cinco estrellas de Juana Díaz Puerto Rico, el orgullo de Juana Díaz Puerto Rico. Pero, de momento, apareció Rey González, el hombre que mueve la ficha, Mr. Rating, y dijo que va a estar en la esquina de Intelecto Cinco Estrellas en este encuentro en Crossfire. Esto va a ser en Manatí, en el Acrópolis de Manatí, el próximo sábado 26 de noviembre. O sea, que para Crossfire, del Consejo Mundial de la Lucha Libre, se pone la cosa interesante. Coméntame aquí, en Lucha Libre Online, de Intelecto Cinco Estrellas, el actual campeón universal de Mr. Rating y Jerry González, que va a estar acompañando, va a estar en la esquina de Intelecto Cinco Estrellas, en la lucha que se mide, al latino dorado, Joe Bravo, y en la esquina de Joe Bravo, la leyenda, el rey de la lucha libre, Chiquistar. Coméntame aquí, en Lucha Libre Online, tu opinión sobre esta unión entre Intelecto Cinco Estrellas y Rey González, donde Rey va a estar en la esquina de Intelecto Cinco Estrellas. Sigue en sintonía y siga pendiente, aquí en Lucha Libre Online 24-7, brindándote la información del deporte del Chacacascán.